El día de hoy vamos a jugar a este juego donde vamos a ser los más malos de la escuela De verdad, lo que nadie quiere en su colegio Y desde, bueno, tirar a la gente en un cohete, por ejemplo Galopar o reventar el coche del director Bienvenido al juego de un bully El niño más malo de la escuela ha regresado Y estamos con este juego que básicamente es un juego de ser lo más malo que puedas O sea, estamos ahora mismo que tengo que ir a pintar 5 paredes ¿Esto qué es? ¿No lo puedo llevar? Vale, me lo puedo llevar Ah, espérate que tengo aquí apuntar, golpear Tengo un tabulador A ver No Terrible, terrible, terrible Vale, 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 yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Vale, llego yo súper sospechosamente ¿Es un profesor? ¿Se ha pintado usted de profesor, eh? Eso es un alumno que ha repetido bastantes veces el curso Vale, ¿cómo pinto? Porque esto es un dilema ahora mismo ¿Cómo pinto? Ay, de verdad, que tengo que ir a la clase de música Un momento Vale, era el último lugar en el que yo me imaginaba encontrar un... Uy, espérate, espérate, espérate ¿Estás golpeando a un niño malo? Ah, no, perdón Tengo que golpear... Este es el malo, ¿no? No, tengo que golpear al bueno, lo siento Increíble, de verdad ¿Qué haces, bobo? ¡Dios! Ah, que encima me da dinero Tranquilo, niño, te he salvado Que no, qué broma ¿Qué edad te voy a pegar yo? Ven aquí, ven aquí, niño Pero que me has golpeado ¡Niño! De verdad, eh Te vas a olvidar todo el examen de matemáticas ¿Y el de historia? Vale, nosotros no hemos hecho nada, eh Yo no he hecho nada, señorita Había por aquí, eh Dos niños Bueno, ahora están muertos No te preocupes ¡Dios! Pero este niño es enorme, es enorme Vale, yo necesito saber Dónde está la clase de música De verdad, eh Que es que así uno no puede, ¿no? Es mi primerito día y... A ver, la clase de música Información Nada, aquí no pone nada ¡Oh, clase de música! Vale, vale, vale El spray está en la clase de música Típico, ¿no? El spray en la clase de música Vale, me llevo esto Vale, niños Tengo un avión de papel Tengo un avión de papel Ojo, lo manejo yo ¡Lo manejo yo! Espectacular, espectacular esto No habéis visto nada, ¿vale? No habéis visto nada ¿Tú has visto algo? ¿Tú has visto algo? Nadie ha visto nada Vale, mi primer spray pintado ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Firmar yo? ¿Pero qué pongo aquí? ¿Willy? Increíble De primera firmita Voy a firmar de incógnito Voy a firmar, de hecho, más que Una W Voy a poner una W al revés Perfecto Increíble, de verdad ¡Milly! Me llaman ¡Milly Rex! Perfecto ¡Milly Rex! La leyenda La verdad es que venir aquí a plena luz del día Pero bueno ¡Milly Rex no le teme a nada! Uf, la verdad Bueno, la R ahora Ah, increíble, de verdad Esto... Voy a hacer un NFT de esto Dios, tremendo ¿Cómo? Ah, increíble O sea, el juego acaba de mejorar por 20 ¡Ahora sí! No, no puedo creer lo que acabo de hacer No puedo creer que acabo de... Que estoy jugando a este juego Y de repente... No, 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 no No, 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 no No, pobrecito Increíble Ah, es el mejor juego de la historia Es el mejor juego de la historia Pero que me puedo transformar Bueno, meterme aquí dentro ¡Niños! Ah, vale Que están durísimos estos de aquí Ah, espectacular Es espectacular Igual te hacen eso Y te puedes meter en algún sitio especial ¿Puedo coger el camión de... ¿Puedo coger el autobús? No, espectacular, espectacular ¡Bromas! Espérate que hay una tienda de bromas No, esto, pero, esto, pero Ay, que me he caído, de verdad A ver si ya conduces mejor, eh, bobo A ver Una tienda de bromas ¿Puedo hacer aquí algo? ¿O es solamente para hacer bromas? Ah, que puedo comprar dinamita Uy Esto que son, fósos artificiales Un arco Un mechero ¿Esto qué es? Sting Oh, bombas fétidas Vale, voy a comprar esto Voy a comprar una bomba fétida Que son baratísimas Lo malo es el dinero, la verdad Pero bueno Lanza tus enemigos por los aires Sí La verdad, lo quiero Ah, espectacular Espectacular Vale, entonces ahora tengo un arco Esto es increíble Eh, ojo que estoy a punto de morir, eh Me encuentro realmente mal No sé cómo curarme A ver ¿Tenéis algo para curarme? ¿Tenéis algo para curarme? ¿Tenéis dinero? Me encuentro mal Ayuda Ayuda De verdad, eh Yo no sabía esto Si no De verdad que me encuentro muy mal Me encuentro muy mal De verdad Estoy malito Oh, 15 dólares Madre mía Ese niño es rico Niño, levanta Que me encuentro mal Perfecto 30 dólares Espectacular Vale, pero me encuentro realmente mal, eh Me mira Me mira un profesor mal Y me muero Milly Rex Aunque se encuentre mal No va a parar Vamos a pintar otra vez Perfecto Vale, uno más Vale, a ver Este me ha quedado un poco pocho Pero bueno Ya está, eh Por favor Ahí está Misión completada Ah, tengo reputación Pero no tengo nada Vale, pues voy a ir a la enfermería No sé si hay enfermería Pero necesito ir Uf Biblioteca Madre mía De verdad También he entrado al aire A ver si se me pegue algo Pero bueno Dinero por el suelo Que sois unos cerdos En este colegio Dinero por el suelo Oy, oy, oy Vale, necesito ir a la enfermería, eh Enfermería Ojo Hit Aquí Oh Vale, vale Sí, sí Necesito Golpea Ah, hay que golpear Pues se ve muy bien A ver que no me vea nadie Porque estoy justamente delante de la oficina del director Vale Eh, supuestamente Si le doy aquí a beber Bebo No, me llevo en el cintor Yo solo quería beber Ahora, ahora Vale, perfecto Perfecto Vale, tenemos la vida a tope A ver, ¿y estos niños? ¿Quién va a hablar? Vale, ya me subo yo Niños No sé qué acabo de hacer Interactuado Y he hecho algo Niños Creedme que va a merecer No, me acabo de No, me tiro un pedo encima mío Oy, 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 oy Perdonadme ¿Hola? Uy ¿Pero quién es el jefe de aquí? ¿De los dos? ¿Si tiro esto de aquí ¿Es jugársela? Se está asfixiando Se asfixia Me gustaría saber cómo va este arco A ver, niño Si he fallado ¡Ah! No, 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 no Increíble Cómo me acaba de hacer La envolvente Ha sido castigado No me lo puedo creer ¿Esto qué es? ¿Un regalo? Ah, genial El regalo es sentarme ¿Y qué hago aquí? Ah, dinero Genial, así te castigan Bueno, es que normal Que entonces esté como esté Si es que si me castigáis He perdido todo ¡Ah! Y no me quitan nada Bueno, bueno, bueno Increíble, de verdad, eh Increíble Clase de música Me llevo papeles Y bueno Es que literalmente Tengo de todo aquí Clase de música Vamos a ver Qué cosas hay en otras clases Clase de química Aquí tiene que haber Explosiones y de todo Por favor, para robar Un laboratorio Aquí tiene que haber algo No hay nada No me puedo creer Que no haya nada aquí Para explotar, eh Decepcionado Con la clase de química La verdad Esperaba, no sé Un par de Explosivos Igual en la clase de ordenadores Que hay aquí Me acabo de llevar algo Yo no sé lo que estoy robando La verdad, pero Esto también me lo puedo llevar, ¿no? Pero ¿y este niño? Lo siento, lo siento Venga Increíble, de verdad ¿Puedo salir por la ventana? Uh, ¿puedo salir por la ventana? Ah, espectacular Espectacular Estoy aquí Tengo otra misión, amigos Interactuar Usa ¿Qué? Pero que Pero será bobo Pero bueno Pero que estoy aquí Con mis amigos Pero que falta Pero me acabas de dejar Súper mal De verdad, eh Me siento de hacer aquí El más malo del Del colegio ¿Pero qué haces? Bobo Bobo Perdóname Perdóname, perdóname ¿Cuál es la misión? Utilizar el extintor Ah, vale Pues lo utilizamos En estudiantes ¡Miradme! Lo usamos en tres Cuatro y cinco ¡Ay, ay, 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 por favor ¿Qué he pasado? No lo puedo creer Tengo un monopatín ahora Vale, está aquí el señor este Pasándolo mal, eh ¡Ostras! Vale, yo puedo golpear a este señor Dios, me acaba de pegar Eh, bueno, 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 bueno No sé Pero Pero a ver, pero a ver, pero a ver, pero a ver Que lo que me acaba de hacer es Pero Te voy a denunciar Lanza Vale Lanza El avión de papel Al dormitorio de las chicas ¡Uuuuuh! Perfecto Pues nada Vamos a hacerlo Tengo papel Tengo Vale, tengo aquí para tirar el avioncito de papel A ver, está bien Yo, sinceramente, les hubiese entrado con Una excavadora Pero bueno ¡Uy! ¿MR? ¿Míster? ¿Milirex? Uy, pero esto es el comedor Y ya no me habían avisado ¿Cómo? ¿Poner unas bombitas en el comedor? ¿Hay algo de comer aquí que me pueda llevar? Nada Voy a interactuar con una tortilla Mal hecha, la verdad Me sabe mal, eh Pero ¡Uf! Dios Se me acaba de liar Se me acaba de liar Pero muchísimo Pero ¿qué es esa? ¿Qué es esa explosión? ¡Eh, mira! El dormitorio de los chicos Vale, entiendo que el de las chicas estará al lado, ¿no? Vale, ahí, ahí, ahí Uy, 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 uy Vale, esto va al revés, eh Es más difícil de lo que parece Ahora vamos a empezar a girar ¡Wow! Misión completada ¡Vámonos! En realidad parece que yo sea un matón Y un bully Y demás Pero en realidad Eh, a mí Estos chicos Que son los malos de verdad Que yo soy buenísimo Me están Me están chantajeando Para incluirme En su grupo de amigos Me mandan a hacer todas estas pruebas Es decir, yo soy aquí Una víctima más De este grupito Golpea A el coche Con un bate de béisbol El coche del director Vaya, vaya A ver, más que un bate de béisbol Yo lo pasaría por encima Con esto, la verdad Vamos a ver si Ya está Con esto entro directamente A jefe de la banda A ver, el coche del director ¿No? Ah, vale Que es a prueba de máquinas Sin embargo Claro, sin embargo Esto sí que le va a hacer daño ¿Yo puedo golpear? Dios, se me acaba de liar ¡Ostras! ¡Qué susto! Estoy muerto ¡Ay! No lo puedo creer No lo puedo creer Tranquilo, te salvo Tranquilo, tranquilo ¡Ay, ay, ay! Tengo un niño Lo llevo con su madre ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Le conoces? ¿Le conoces? Niño Está muerto No lo puedo creer ¡Es Harry Potter! A ver, tiene la cicatriz ¡Eh! ¡Pero bueno! Increíble, de verdad Yo que quería ser médico A esta escuela Te cohibe Quiere que seamos todos Que hemos nacido Para trabajar en una oficina Yo no he nacido Para trabajar en una oficina Yo soy Eh... Aquí El que lleva la camilla El camillero Bueno, el camillero Y el que roba el dinero También Me gusta también ¡Mirad! Me lleva un enfermo Lleva un enfermo ¡Ostras! ¿Vale? Sobre todo que está bien Sobre todo que esté bien Esta es mi máxima preocupación ¡Hola! Uf, este es un malote ¡Ostras! ¡Dios! Dios, esto ha sido peligrosísimo Menos mal que tenemos aquí la camilla ¡Niño! De verdad Nos vais mirando por donde Es que mira por donde vas Mira por donde vas De verdad, eh ¡Cuidado! Pero a ver Estoy... Estoy con la camilla, niño Perdón De verdad Ay, si le ha caído esto Ya lo recojo yo Cien dólares Tengo Cien dólares Muchas gracias, eh El truco del niño enfermo La verdad Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo en su sitio ¡Ostras! Me acabo de llevar por delante Vale, calma, calma Aquí está la enfermería, ¿no? Ah, no Esto no es la enfermería Esta es la enfermería Sabía yo Sabía yo que tenía que haber ¡Eh! Pero bueno Pero está bien Lo que hace con los alumnos Te voy a poner una denuncia Te voy a poner una denuncia, eh ¡Ay, ay, ay! Ni siquiera lo han recogido Tranquilo, detengo Detengo, muchacho Detengo Ah, no Entra aquí Uy, pero no sé ¿De dónde lo he sacado? Bueno, alguien te cuidará aquí Estás bien La verdad Esto es Posición de seguridad, eh La cabeza baja Las piernas En alto Tranquilo Tranquilo La verdad es que parece literalmente Harry Potter Le falta la cicatriz De hecho, se la vamos a hacer nosotros Ya está Ya tiene la cicatriz A ver ¿Cuál es la siguiente maldad? Comienza Una pelea en la cafetería Bueno, a ver Después de tirar dinamita en la cafetería Creo que una pelea la puedo empezar A ver Una pelea en la cafetería ¿Con quién? No tenemos miedo Con el más fuerte Bueno, ya está ¿No? Ya la ha empezado Que ya la ha empezado Que no Que no la quiero terminar Uy, uy, uy Se me día Venga Venga Ahora qué Eh, bueno Ya está Ya empieza una pelea ¿No? Está cabralísimo, eh No sabes que estás luchando Contra Arrow Vamos O sea, pelea Empieza una pelea Y termínala, ¿no? Felicidades ¿Me ha pasado el juego? Ah, ha terminado el día 1 Pues empezar un nuevo día La verdad Es que de verdad Yendo así a clase Bueno, empezamos fuerte El día 2 Lánzale un petardo Bueno, básicamente Explota al director Pero es que esto Esto es un atentado O sea, esto no es hacer Una pillería De verdad, eh Aquí vamos a jugar el papel De que somos Pobres Víctimas, eh Del sistema Nosotros jamás haríamos Yo estoy en mi primer día Y quiero Quiero que me traten bien En el cole Entonces yo hago Lo que me pidan los niños Para ser amigos tuyos Dios Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Nada, normal Normal que me haya cogido De las orejas Pero ha merecido la pena Porque ahora tengo amigos Dios, pero yo estoy Pero bueno O sea, me acaban de coger Y otra vez Pero, tío Sí, a ver Que no paran de castigarme De verdad Take a Gurney En el lago ¿Qué es un Gurney? ¿Qué es un Gurney? Take a Gurney Into the lake No sabía ni que había un lago Ni que había un Gurney ¿Eres Gurney? Ojo, una cuerda ¿Para qué voy a utilizar yo una cuerda? Madre mía Un auténtico vaquero, eh Vale, este es un Gurney Lo he buscado en internet Y le tenemos Vale, y hay que llevarle un lago Pero ¿dónde encontramos un lago? Vale, ahí enfrente Creo que esto debe ser el mar No sé si el mar es un lago Pero Esto ya se está pasando ¿Hay caballos y todo? Va, increíble Lo único que hay que hacer Para tener amigos en el cole, eh De verdad Allá va ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¿Misión no cumplida? No me lo puedo creer ¡Oh, Vicente! No me lo puedo creer De verdad, eh Oh, no Increíble Puedo ir a caballo Es que este es el mejor juego de la historia ¿Qué he hecho yo? Espérate, ¿puedo sacar la cuerda? No, no puedo sacar la cuerda ¿Qué he hecho yo todo este tiempo? ¿Hay algún problema con que entré a caballo Al colegio? ¡Mirad! ¡Me entro a caballo! Ah, vale Vale, increíble Increíble No hago nada Y les parece fatal Pero entro a caballo Eh... Al colegio Y les parece, vamos No me parece Ah, que hay un campo de fútbol Hay un balón de fútbol ¿Hay un agujero ahí? ¿Hay un cohete ahí al final? ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Woo! ¿Y aquí qué hay? Dios Eh... Algo misterioso, eh Aquí habría que lanzar a alguien Voy a ver si puedo atar a alguien con una cuerda No lo puedo creer ¿La puedo atar al caballo? No, no Por favor, dime que no No, 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 no No, 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 no No, ¿dónde te sentaste? No, no, no Increíble, de verdad El mejor juego ¡Miradme! ¡A caballo! Un hostallero de gaviotas ¡Oh, perdón! Un gaviotas ¡Gallinas, gallinas! Vale, ¿puedo atar a esta niña al cohete? ¿Me podría ir al cohete? Espérate, espérate que igual me puedo ir en cohete, eh Espérate que igual me puedo ir en cohete, eh Espérate, igual se viene conmigo ¡Perfecto! ¡Mi pareja! Puso un mechero para lanzarlo No, va la niña ¡Va la niña, va la niña! ¡Adiós! No me ha hecho falta me... Que acaba de explotar, que acaba de explotar Que acaba de explotar Que acaba de explotar, pero bueno, pero bueno ¡Ay! Mi futura mujer De verdad, no sé cómo se llamaba, pero Seguro que nos íbamos a llevar Especialmente... Nada, mi amor, mi amor De mi vida Nada, no sé dónde ha caído esto No sé dónde ha caído, no sé dónde ha caído Vamos a subir aquí arriba, seguramente se pueda Vaya, la verdad es que esperaba que me dejase el juego Subir hasta aquí, después de coger un caballo Y sacar un cohete Y coger un autobús Pensad que me va a dejar prepararse ahí arriba, pero no Vale, pues se ha caído por aquí, ¿no? El... El... Ha caído por aquí el cohete Si mojamos las patitas Ah, que se puede nadar ¡Qué tiburones! ¡No! ¡No, no, 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 no! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Ahora mismo No creo que le moleste al director Que traiga un... Una mascota clásica, la verdad ¡Hola, chicos! ¡Ostras! Ah, que... ¿Puedes morder? ¿Qué? ¡Increíble, de verdad! Increíble, esto ya es el colmo Que no puedo venir con mi tiburona a clase Me parece... Me parece lamentable La verdad Lamentable Os voy a denunciar Te voy a denunciar Ahí está, espérate, 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 espérate Que no le gusta No le ha gustado nada ¡Ostras! Eso por... Te voy a denunciar A los animales ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ostras! En toda la cabeza Espérate, espérate, espérate El momento que soy... A mí me soy inmortal, ¿eh? Soy inmortal, ¿eh? Que estoy muy loco ¡Que estoy muy loco! ¡Que estoy muy loco, eh! ¡Que estoy muy loco! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! Te lo he dicho ¡Uh! Dinerito, ¿eh? Dinerito de... La profesora Vale, aquí nadie entrará jamás Voy a meter aquí dentro Y listo ¡Chicos! Aquí me despido Si queréis más Dejar un buen me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!